Eh... Buenas... Perdón si no subí vídeos, que hoy es el día del papá. Bueno, empecemos con el intro. Hoy vamos a descubrir 10 secretos de Brookhaven. ¡10 secretos! Ustedes ya saben que lo de la actualización de ese del... ¿Quieres que está aquí? ¿Ven este? Que yo tuve mil millones de peleas aquí. ¡Todo por...! Sinceramente, esto lo descubrí por accidente. Y lo digo de verdad, lo descubrí por accidente. Bueno, ya. El secreto... Es este. De que... De que si te metías aquí... Habían hartas cosas como... Explosives... ¿Cómo se diga? Wind pumps... Dinerito... Y estas cosas que no se... Esto creo que... Esto creo que ustedes ya lo sabían, pero... Podían pasarse... El juego ese de la... De... De no sé... Ok, tenemos que usar una moto. No importa si eres premium o cualquier moto. No sé cuál quieres. Si... Si eres pobre usa la misma. Como yo. Está bien barata, ¿no? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¿Ya? Y... Bueno, ya metí esto. Ahora sí vamos a... ¡No! ¡No! ¡El pelo no! Así... Y ahora tenemos que... Aquí ponemos esto. ¡Lo deja! ¡Ay no! Si se hizo que era del otro lado. A ver... ¡No me digas! Ahora sí, ahí lo cambié. Cuando nos ponemos esto, aquí parece como si estuviéramos siendo la llorona. Así que... Vamos a vestirnos como la llorona. Así que... Aquí estamos. ¡Ahora sí! Soy blanca. ¡Ay! ¿Cómo vas a vestirnos como la llorona? Esto... Aquí... Ya hagámoslo aquí. La llorona con lentes. Ya. Vamos a ponernos esto. A ver esto. ¡Carga! ¡No! Listo, grabamos el... Coso de mujer. ¡Eso! Ahora sí, ahí me dejó tranquila. Espero que... Esta vez no me pido un helado porque estoy en la heladería. Ahora sí, me pongo... Me pongo esto. Me saco los lentes. ¡Ay no! ¡Boo! Ya me quedo así de pelona. Y... Aquí... Perdón si no me puedo... Si no me quite eso. Es que... Ya no sé. Es que... El Brut Kevin ya se está poniendo algo malo. No sé. Ninguna crítica, please. Me pongo esto y ya. Listo. La llorona con corbata. Aquí hago una pequeña pausa por si se dicen que tengo esta cara. Es porque... Ya saben, hace lo de rato que estaba ahí en la heladería. Así que voy a tener que estar con esta cara todo el vídeo. Así que... Perdón. Para eso vamos a necesitar esta casa. Que hay una... Es una... Tipo que se llama esa. Bueno ya. Aquí compramos una casita. Esperen que no me den el Movistar. Es que siempre me desconectan. No sé por cuál. Espérame. Esta. Para. Para. Ay no. Ahora sí. Esperamos a que caiga. Listo. Ahí caigo. No importa si me roban. Así que tenemos que irnos aquí. Subir. Ay no. Me caí. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Bueno ya. Repitemos. Tenemos que subir aquí. Intentando golpearte la... Ay no. No se deja. Bueno. Intentar subir y... No tengo que... Ay por fin. Ahora sí. Tenías que subirte ahí. Y después aquí podías espiar a la gente. Y si te veían. Pues. Ya estaba. Ya bueno. El otro se puede encontrar aquí. En. En las paredes. Y aquí vamos a necesitar. La ola. Y listo. Veamos si salió. Ya listo. Y aquí podemos ver. Bueno ahora sí. Saltemos. No. 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 El otro que descubrí. Recientemente fue este. De que si te ponías este. Que te deja un bug. Donde te deja mis pantalones. Pantalones. Perfecto para bañarte con ropa. El otro es que si. Eres pequeñito. Como de. El tamaño 4. Pones la. La pose de. Herido. Puedes. Meterte aquí. Y nadie te va a ver. Y si. Y si tienes unos padres bien gruñones. Ahí sí que te puedes esconder de ellos. Para salir. Simplemente. Tienes que sacar eso. Y ahí puedes hacer todo lo que quieras. Y esquiva. Hay un nen. Por favor. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Que tengo tan lagueado. El juego. Que hasta se me ve todo negro. No. 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 industry. Activites se encuentra aquí. En esto. Ahí no. A donde tienes que. Eh. Creo que ya muchos lo sabían. Pero tenías que. Ser aquí. Poner. Ponerse aquí. Es que no me sale. No me sale. Creo que es por las orillas. No no sé. No no me sale. Bueno, en este video solo voy a poder Hacer 5 porque Porque los demás los tengo que descubrir Si o si Ahí, listo, ay no, no, no sirve Vamos Último intento, a ver si no me sale Soy, soy tonta No se po- Bueno, eso ha sido todo de hoy Gracias por ver Si se dice por qué no hice más Secretos Es porque simplemente me daban Por lojeras Y además que tengo que descubrir los sí o sí Así que, adiós Ahora sí, pequeña pausa para divertirnos Ay no Ahora sí, ay no Ay, ese güey es ¿Qué? Bueno Este güey es hacker Eh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver A ver Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para ver si Déjame No, no ocurrió nada Bueno ya Vamos a tener que irnos a robar Bueno, mejor adoptar niños Es lo genial Adiós